Hola, bienvenido. Yo soy Marivy González y este es mi canal de manualidades. En el vídeo de hoy te voy a enseñar la receta para hacer gesso casero. Así que si quieres aprenderla quédate a ver el vídeo. Pues sí, hoy te voy a enseñar a hacer gesso casero. En este caso haremos gesso negro, pero si quieres hacer gesso blanco es la misma cantidad, simplemente tienes que cambiar la pintura acrílica negra por pintura acrílica blanca. El resto es todo igual. El gesso es una imprimación acrílica para manualidades y mix media y sirve para preparar cualquier tipo de superficie porosa para poder aplicar productos sobre ella y que tengan suficiente agarre. Como muchos de vosotros tenéis problemas a la hora de conseguir el gesso, hoy os traigo una receta para que podáis hacerlo casero con ingredientes muy fáciles de conseguir. Además, muy económico y os va a cundir un montón. Solo tenéis que guardarlo en un botecito bien cerrado y os va a durar un montón de meses. Ponemos en un peso 50 gramos de pintura acrílica negra. Si vas a hacer gesso blanco sería pintura acrílica de color blanco. Utiliza pintura de buena calidad porque de esto depende la calidad del gesso. Añadimos 25 gramos de cola blanca. No escatimeis en poner cola barata porque la cola barata lleva conservantes baratos y no os va a durar. Tenéis que poner ingredientes de buena calidad para que el gesso salga suave, finito y os dure mucho tiempo. Ponemos 25 gramos de cola. Y por último vamos a añadir 25 gramos de talco de bebé. Talco del que se le pone en el culito a los bebés, pues 25 gramos. Una vez tenemos todos los ingredientes lo vamos a remover muy bien con un palito de madera. Una vez removido vamos a pasarlo todo a un botecito con tapa. Tenemos que intentar que el bote sea lo más parecido posible al tamaño del volumen del gesso que hayamos hecho para que no haya mucho aire dentro. Ya que cuanto más aire haya dentro del bote más tendencia tiene a secarse. Yo lo he hecho el gesso y a mí me ha durado pues casi un año. Así que para esta cantidad un botecito lo guardamos. Así que para esta cantidad vamos a buscar un botecito pequeño. El gesso no sólo podéis hacerlo blanco o negro, podéis hacerlo de cualquier color. Simplemente tenéis que cambiar el color de la pintura acrílica. A continuación vamos a hacer una prueba con este gesso negro para que veáis lo cubriente que es. Fijaros, pintamos sobre el cartón, este cartón que es de color marrón y fijaros cómo lo cubre. Muy suave al aplicarlo y cubre perfectamente. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que te haya gustado y si es así déjame un comentario, dale al like y no olvides compartir el vídeo en tus redes sociales para que el canal siga creciendo. Suscríbete y marca la campanita para recibir notificación de todas las novedades. Y ya me despido. Un beso muy fuerte y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto amigos.